En la Ketch, bendecido momento presente, quienes planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.12.16. 532. Humano lunar amarillo. Afirmación diaria. Yo polarizo con el fin de influenciar, estabilizando la sabiduría. Sello el proceso de la libre voluntad. Con el tono lunar del desafío, me guía el poder del florecimiento. Sello solar del humano. Influenciar. Sabiduría. Libre voluntad. Receptáculo para la penetración de la mente superior. Tono lunar. Polarizar, estabilizar, desafío. La cámara lunar identifica el desafío. Pregúntate, ¿cuáles son los retos? Inhala, exhala, siente el 2. Día y noche, siente el 2. Masculino y femenino, siente el 2. Polo norte y polo sur, siente el 2. 2 es el lente a través del cual emerge la unidad y equilibra con lo infinito. 2 es la puerta entre el 1 y lo infinito. 1 y 2 son los padres de todos los números. Todos los números pares son divisibles por 2. La separación de la naturaleza tiene su raíz en el 2. Todos nuestros procesos de pensamiento siguen la polaridad de la naturaleza. La vida está creada a partir del 2. En vigesimal, el 1 se divide en dos puntos como una división biológica. Cada forma de vida conlleva la dualidad del 2. Arquetipo galáctico, el sabio. El sabio, también conocido por el nombre de gobernador y juez prudente, humano amarillo. El poder de la libre voluntad de la sabiduría. El sabio es el guardián de la sabiduría como almacén de la libre voluntad de la profecía cósmica. El sabio es el segundo en recibir el aliento espiritual como la capacidad de gobernar o ejercer el poder simplemente por la influencia de su voluntad interior. El sabio se equilibra y juzga de acuerdo con la esencia del espíritu cósmico que anima a su ser. El sabio sabe escuchar y solo habla cuando se le habla. El sabio es la terminal del circuito eléctrico rojo que transmite el poder oculto de la sabiduría eterna del iniciado serpiente y la sabiduría sincrónica del navegante. El universo entero es el reino del sabio para estudiar y recibir el conocimiento que informa su toma de decisiones en beneficio de todos los seres. Sendero 47. La autogeneración transmite la energía al arte. Eptada 47. Azul. La paciencia transforma la conducta. Luna 12. El poder del conocimiento y el amor cristalizados. Afirmación Selly. Mi madre es la esfera absoluta. Yo veo la luz. Luna 12. Día 16. Hay mucha actividad invisible a nuestro favor que continúa detrás o más allá de la pantalla tridimensional. 52. Preceptos de la historia cósmica. King 132. Precepto 28. El sufrimiento existe porque has elegido creer en la ilusión. El universo moral indica elección. Tú siempre tienes la oportunidad de elegir el camino correcto o el camino incorrecto. Eptada 47. Precepto 47. Un mago es alguien que está sintonizado con el conocimiento de los procesos de la naturaleza. De tal forma que él, ella, puede coordinar mentalmente estos procesos con otros para crear ciertos efectos, los cuales, para la mayoría de la gente, son aparentemente imposibles. Postulado de la dinámica del tiempo. Humano lunar amarillo. Los usos principales de las tecnologías telepáticas y del viaje del tiempo son para la restauración del magnetismo y vitalidad personal, la corrección de los patrones sociales colectivos desequilibrados, incluida la eliminación de los residuos tóxicos, la creación de los anillos circumpolares, la restauración del sistema de tubo de flujo interplanetario y la exploración de las funciones espirituales de dimensiones superiores, vida universal galáctica, del superconsciente y del consciente subliminal. 260 llaves al sincronotrón. 12.2. La radiancia es la presencia eterna mantenida por la conciencia intrínseca como la presencia consciente ininterrumpida. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. Indra Ketch.